¡Suscríbete al canal! No me molestes más y quiero dormir. Estoy cansado. Todo el día muy chiquitito. Es un chiquito chiquitito. Chiquitito, lo cual. ¡Ay! Bueno, no me molestes más. ¡Uy! ¡No! 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 No, abre los ojos, abre los ojos para la abuela, está comiendo chicles, nani, quiere abrir los ojos. Pero también no para arriba. Ay, qué sueño, qué sueño.